Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a salir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella. Para este segundo episodio de la tercera temporada os traemos un tema que no podía faltar para todos aquellos que quieran viajar al extranjero para estudiar y trabajar una temporada sin tener que irse muy lejos de casa. Hoy te contaremos todo acerca de cómo y por qué estudiar inglés en Irlanda. Así que vamos a servirnos un café y comenzamos. Pues para comenzar el capítulo de hoy me gustaría hacerte saber que estudiar inglés en Irlanda es el plan favorito de muchos jóvenes internacionales. Sus paisajes verdes, ciudades milenarias y su reciente crecimiento económico después de la crisis le han situado en el radar no solo estudiantes y jóvenes profesionales sino también grandes empresas internacionales. Esta isla tiene mucho que ofrecerte y en este episodio te lo contamos todo. Vamos a comenzar por la pregunta que tanto tiempo te llevas haciendo. ¿Por qué estudiar inglés en Irlanda? Pues bien, estudiar inglés en Irlanda cuenta con muchas ventajas, tanto a nivel de estudios como profesional y personal. En Irlanda recibirás una buena educación y vivir bien no cuesta mucho. Irlanda es uno de los países en los que podrás disfrutar de mejores cursos de inglés y mejor calidad de vida sin tener que invertir mucho. Dublín es la única ciudad irlandesa con más de un millón de habitantes, pero incluso en ella el ambiente es tranquilo y seguro. Y precisamente esta es la gran ventaja de Irlanda. Cuenta con las comunidades de las grandes ciudades europeas pero sin serlo, con lo que el coste de vida es mucho más asequible. Podrás practicar inglés todo el día, con lo que aprenderás mucho más rápido. El inglés es la primera lengua de Irlanda, así que no tendrás excusa para no practicar inglés fuera de clase. Aprovecha la oportunidad de poder hacer tu día a día en inglés y darle conversación a los locales, que por cierto suelen ser bastante simpáticos. De esta manera tendrás una forma completamente gratuita de mejorar tu speaking y listening. Además, al hablar con los locales aprenderás a comunicarte de una forma más natural añadiendo slang y expresiones a tu vocabulario. Otra de las razones es que estudiando en Irlanda conseguirás certificados valorados internacionalmente. Irlanda es un país muy recomendable para estudiar inglés y conseguir una de las certificaciones oficiales como Liars y el Cambridge que demuestran tu nivel de inglés. Este tipo de certificados son muy útiles a la hora de aplicar a visados de países cuya lengua oficial es el inglés y también para conseguir trabajo o matricularse en universidades en países de habla inglesa. Otro motivo es que podrás quedarte a trabajar en Irlanda, la Silicon Valley europea. Y es que estudiar inglés en Irlanda es una gran manera de ir explorando el mercado laboral local sin perder el tiempo o gastar dinero extra. Además, ¿sabías que Irlanda se está convirtiendo poco a poco en uno de los hubs tecnológicos más importantes del mundo? Empresas de la talla de Facebook, Google, Amazon y Microsoft han puesto sus oficinas en este país impulsando miles de puestos de trabajo relacionados con la informática, la tecnología y la ciencia. No por nada, a Irlanda se le empieza a conocer por el apelativo de la Silicon Valley europea. Vivirás en un país cargado de cultura. Irlanda es un país que lleva miles de años habitado y en el que han vivido diferentes sus civilizaciones, etnias y culturas. Cada una ha dejado su legado, que por suerte se han conservado bastante bien y que tú podrás disfrutar paseando por la ciudad, visitando algunos de sus castillos y templos o escuchando algunas de las historias de bosques encantados y duendes mágicos que tienen como escenario las tierras de Irlanda. El último de los motivos es que su sociedad es muy acogedora. Que la celebración más famosa de Irlanda consiste en salir a la calle vestido de verde a beber cerveza dice mucho de esta población. Los irlandeses son alegres, festivos y bromistas. Les encanta reunirse en pubs después de un largo día de trabajo y charlar con quien tengan al lado. Ya verás que haces amigos locales rápidamente. Vale, ahora que ya hemos visto las razones por las que estudiar inglés en Irlanda es una buena idea, vamos a resolver una de las dudas que también llevas mucho tiempo planteándote. ¿Qué tipos de cursos de inglés puedo estudiar en Irlanda? Pues bien, en Irlanda existen muchos cursos de inglés de calidad, con programas diseñados para adaptarse a las necesidades educativas de estudiantes de todos los niveles y con cualquier objetivo, ya sea profesional, académico o personal. Los cursos de inglés en Irlanda más populares entre los estudiantes internacionales son los cursos de inglés general, inglés intensivo, preparación para los exámenes oficiales y los cursos de inglés para negocios. Ahora que ya he mencionado cada uno de los cursos de inglés que podrás estudiar en Irlanda, me gustaría profundizar un poquito más en cada uno de ellos para que elijas correctamente el curso de inglés que más se adapte a tus necesidades. Cursos de inglés intensivo. Tienes poco tiempo que perder y mucho inglés que aprender, pues aprovechar los meses de verano o hacer un hueco de unas pocas semanas para mejorar el nivel de inglés haciendo un curso intensivo es la opción que muchos estudiantes eligen. Con unas 30 horas de clases a la semana mejorarás tu inglés súper rápido en todos los niveles. Hablado, escrito, comprensivo y leído. Por otro lado, podemos encontrar los cursos de inglés general. Los cursos de inglés general son ideales para aquellos que quieren afianzar mucho más su nivel de inglés, mientras disfrutan de la experiencia de vivir en otro país que va a contribuir con creces a mejorar este idioma. Estos cursos tienen entre 15 y 20 horas de clases a la semana y en ellos aprenderás todo el inglés que necesitas para expresar tus ideas con seguridad. También podrás encontrar cursos de preparación para exámenes oficiales. Es probable que si estás pensando en acudir a la universidad en el extranjero, ya sea en Irlanda o en cualquier otro país como Canadá o Australia, necesitas presentar una prueba de tu nivel de inglés. Para ello existen los exámenes de IELTS y Cambridge. Y para que pases las pruebas sin problema y consigas tu certificado de inglés, existen estos cursos de preparación para exámenes oficiales que te preparan a la perfección para que consigas la nota que necesitas en tu examen. Te aseguro que no habrá universidad que se te resista. Por otro lado, también están los cursos de inglés para negocios. Los cursos de inglés para negocios o Professional English son cursos de inglés creados para aquellos profesionales que quieran dar el paso al mercado internacional en su carrera, ya sea con su propio negocio o trabajando por cuenta ajena. En estos cursos aprenderás a expresar tus ideas en inglés con seguridad y aprenderás vocabulario relacionado con la economía, el marketing, las finanzas, la política y otras habilidades realmente útiles en la vida profesional, como redactar emails y articular presentaciones y speeches en inglés. Y por último, podrás estudiar cursos de inglés individual. Los cursos de inglés individual consisten en clases particulares y personalizadas en las que recibirás atención de uno a uno. Esto es ideal si buscas aprender inglés rápidamente, ya que el profesor irá enfocado cada clase a tu nivel y juntos iréis trabajando las áreas más difíciles que te resulten. ¿Puedo estudiar en Irlanda así como así o debo tener en cuenta algunos requisitos? Pues tengo que decirte que sí, tendremos que tener en cuenta requisitos. ¿Qué requisitos necesito para estudiar en Irlanda? Bueno, pues en función de tu nacionalidad y el tiempo que quieras estudiar en Irlanda, necesitarás cumplir unos requisitos u otros. Para verlos de forma sencilla, a continuación os mencionaré las nacionalidades que comparten los mismos requisitos. Por un lado, requisitos para ciudadanos de la Unión Europea y Suiza. Si tienes pasaporte europeo o suizo, estás de suerte porque no hay ningún requisito. Elige la escuela de inglés que más te guste, haz las maletas y lánzate la aventura de aprender inglés en Irlanda. Por otro lado, tenemos los requisitos para ciudadanos de Chile, México y Argentina. Si tienes pasaporte chileno, mexicano o argentino, no necesitas visado para entrar a Irlanda, pero sí tienes que estar matriculado en un curso de inglés. Si vas a estar en Irlanda hasta 90 días, no necesitas visado para entrar ni tampoco solicitar el Iris Resident Permit. Al cruzar la frontera simplemente te se dará la visa de turista en el pasaporte válida para 90 días. Pero si vas a entrar en Irlanda más de 90 días, no necesitas tampoco visado para entrar, pero necesitas solicitar la Iris Resident Permit una vez que estés en el país para poder quedarte más de 90 días. Además, necesitas cumplir con unos requisitos que son contar con un pasaporte válido, el pago del coste del curso, tener contratado un seguro médico para toda la estancia, tener una carta explicando el motivo del viaje y unos fondos económicos. Si vas a estar más de 90 días, es obligatorio y si vas a estar menos, es recomendable. Y por último, tenemos los requisitos para ciudadanos de Colombia, Perú y Ecuador. Si tienes pasaporte colombiano, peruano o ecuatoriano, sí necesitas contar con un visado válido, pero no te preocupes porque en Dingos te ayudaremos con todos los trámites. En el caso de que quieras comprobar qué visado necesitas según la duración del curso y de tu país de origen, puedes preguntarnos o consultarlo en la página del Departamento de Inmigración de Irlanda. Además, para obtenerlo, necesitas cumplir unos requisitos. Necesitarás pagar las tasas del visado. El coste varía según visado y puede ir de los 60 euros a los 300. Necesitarás contar con un pasaporte válido. Tendrás que matricularte en un curso acreditado por el gobierno de Irlanda. Tendrás que demostrar que cuentas con fondos suficientes para cubrir tu estancia en Irlanda mientras estudias. Esto es de unos 500 euros por mes de estancia o unos 7000 euros como cantidad mínima demostrable. Importantísimo. Todos los estudiantes que tengan la intención de comenzar sus estudios en Irlanda después del 1 de julio del 2023 deberán demostrar que tienen acceso a un mínimo de 10.000 euros por año de estudios. Si la duración del curso es inferior a 6 meses, deberán tener acceso a 700 euros por mes de estancia. Por otro lado, tendrás que contratar un seguro médico por el total de tu estancia en Irlanda y tendrás que presentar una carta de intenciones. Y como siempre, no debes en ponerte en contacto con nosotros. En Dingos, tenemos acuerdos con las mejores escuelas que ofrecen cursos acreditados por el gobierno irlandés. Uno de nuestros guías Dingos atenderá tu caso y te ayudará a realizar todos los trámites como la matriculación en la escuela y la contratación del seguro médico o la solicitud del visado en caso de que lo necesites. Escríbenos y no te preocupes por nada, nuestros servicios son totalmente gratuitos. Vale, ¿y qué visado necesito para estudiar inglés en Irlanda? Como te comentábamos en el punto anterior, si eres de un país no perteneciente a la Unión Europea y que no está exento de visa, tendrás que solicitar un visado para estudiar en Irlanda. Las visas que permiten estudiar en Irlanda para nacionalidades como Colombia, Perú y Ecuador son la Short Stay Sea Visa, Study Visa o Work and Holiday Visa. Primero, Short Stay Sea Visa. Esta visa se aplica online y se trata de la visa de turista para Irlanda. Con ella podrás estudiar cursos de hasta 90 días o 3 meses de duración. Tienes que tener en cuenta que con este visado no podrás trabajar mientras estudias, ni podrás hacer uso de hospitales y otros servicios públicos. De ahí la importancia de contratar tu propio seguro médico. Dependiendo de si piensas entrar y salir del país para visitar otros destinos europeos durante tu estancia en Irlanda, podrás pedir la Short Stay Sea Visa, Single Entry o la Multiple Entry. El precio de este visado es de 60€ para la Single Entry y de 100€ para la Multiple Entry. Por otro lado, tenemos la Study Visa. Con este visado podrás estudiar y trabajar en Irlanda por un mínimo de 25 semanas. Este visado es uno de los más solicitados, ya que gracias a que te permite trabajar 20 horas durante el curso y a jornada completa en periodo de vacaciones, es una gran opción para los que quieren poder hacer dinero para mantenerse mientras estudian inglés o un curso de formación profesional en Irlanda. El coste de las tasas para la Stamp 2 Visa es de 60€ o 100€. Y por último, tenemos la Working Holiday Visa. Este visado te permite vivir en Irlanda por un año, estudiar durante 6 meses y trabajar otros 6 meses. La Working Holiday Visa está actualmente abierta solo para Chile y Argentina y las plazas son muy limitadas, solo 200€ al año. ¿Y cuánto cuesta estudiar inglés en Irlanda? Si quieres saber calcular cuánto cuesta estudiar inglés en Irlanda, primero tendrás que saber cuál es el precio de los cursos y después sumarle todos los gastos que conlleva emigrar a un país nuevo. Alojamiento, visados, etc. Vale, pues para empezar, los precios de los cursos de inglés en Irlanda dependen de muchos factores, por eso vamos a repasar cada uno de ellos para que puedas ponerle precio a tu estancia en la Isla Esmeralda. Primero, la época del año. Los meses de verano, incluido septiembre, son temporada alta en la isla, por lo que muchos caseros suben los precios de los alquileres debido al aumento del turismo y, por tanto, de la demanda. Así que si buscas emigrar a Irlanda en temporada baja, toda tu estancia saldrá más económica. Por otro lado, tenemos el tipo de curso. En función del programa que decidas escoger, el coste de tu curso será diferente. También otro de los factores son las escuelas. Las escuelas en Irlanda tienen mucho nombre y son reconocidas internacionalmente. Hay una amplia oferta y podrás encontrar desde más caras a más baratas. Para asegurarte de que eliges la más adaptada a tu bolsillo, te recomendamos que contactes con uno de nuestros guías dingos. Ellos escucharán tu caso, te contarán las ofertas y te ayudarán a tomar la mejor decisión. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la duración. Cuanto más dure el curso, es decir, cuantas más semanas de curso contrates, el precio final del curso será más caro, porque habrás dado más clases. Pero al mismo tiempo, cuantas más semanas estudies, más barato te saldrá el precio por semana. Y por último, también tenemos que tener en cuenta el factor del horario. Dicen que a quien madruga, Dios le ayuda, ¿no? Pero en este caso, no es así. Porque si lo que buscas es ahorrar en tu viaje, te contamos un secreto. Los cursos más baratos son los que se dan por la tarde. Vale, pues estos son los factores que afectarán al precio de tu curso. Y para que te hagas una idea de cómo afectan, te ponemos un ejemplo de los precios medios de los cursos de inglés que tendrían en una ciudad como Dublín. Los precios que vamos a mencionar son por semana, ¿vale? Pues por ejemplo, si vamos a estudiar inglés general, en temporada baja te puede costar desde 100€ y en temporada alta, desde 120€ por semana. Luego, cursos de preparación de exámenes oficiales, en temporada baja te puede costar desde 180€ y en temporada alta, desde 200€. Los cursos de inglés para negocios te pueden costar en temporada baja, desde 200€ semanales y en temporada alta, desde 220€ semanales. Y por último, los cursos para profesores de inglés te pueden costar en temporada baja, desde 430€ a la semana y en temporada alta, desde 450€ a la semana. Por otro lado, hay gastos del día a día con los que también tendrás que contar si quieres saber cuánto te puede costar estudiar en el país de la cultura celta. Por ejemplo, alimentación. Dependerá de lo bien que te organizes las comidas, pero llenar la nevera en Irlanda te puede costar unos 200€ y 300€ de media. Y si hablamos de comer o tomar algo fuera de casa, los precios son similares. El café cuesta unos 4€ y una pinta de cerveza alrededor de los 6€. Eso sí, viajar con dingos tiene ventajas, porque podrás aprovechar descuentos en aplicaciones de delivery como Uber Eats. Por otro lado, el transporte. Dependerá de la ciudad donde decidas vivir, pero por ejemplo, en Dublín puedes moverte en transporte público por unos 100€ mensuales o comprarte una bicicleta por unos 50€. Además, tendrás que contar también con viajar hasta Irlanda en avión. Los billetes tienen un precio desde España de unos 50€ y desde Latinoamérica por unos 900€. Al igual que en el tema de alimentación, dingos también tiene descuentos con algunas compañías. Por lo que si quieres saber si tu vuelo tiene descuento, te aconsejamos hablar con tu guía dingos. Por otro lado, también tienes que contar con la tasa del visado. Oscilan entre los 60€ y los 300€. El precio variará en función del tipo de visado con el que vengas a estudiar a Irlanda, pero si tienes pasaporte europeo como te hemos comentado antes, no tendrás que pagar nada. Gastos de teléfono e internet. En Irlanda, puedes conseguir una buena tarifa de móvil con internet desde 20€ al mes. Por otro lado, gas y agua. Estos son gastos fijos que suelen tener todos los pisos y rondarán los 140€. En este caso, si compartes con alguien, siempre será más económico. El alojamiento. En general, hay ciudades que son más económicas que otras. Por ejemplo, aquellas más grandes y con más turismo siempre tendrán precios más altos. Igualmente, con dingos tienes descuentos especiales en ISA y Spot at Home, dos plataformas donde podrás encontrar los mejores compañeros. El precio del alojamiento varía mucho en función del tipo de alojamiento, pero si tenemos que ponerle un precio, podemos decir que de media alquilar una habitación individual ronda los 650€ al mes. Y por último, tendrás que cubrir el gasto de contratar un seguro de salud, en caso de que no pertenezcas a la Unión Europea. Como puedes ver, en líneas generales, un estudiante invierte de media unos 800€ y 1200€ al mes para vivir en Dublín. Así que aunque no es de los países más caros, sí que te recomendamos que lleves algo de dinero ahorrado. Pero esta cifra depende mucho de la ciudad donde vivas, ya que el coste de vida de Dublín que te hemos puesto de ejemplo es algo más elevado que el de otras ciudades de Irlanda. Y ahora sí que ha llegado una de las preguntas que más nos hacen los estudiantes internacionales que se plantean vivir una temporada en Irlanda. ¿Puedo trabajar en Irlanda mientras estudio inglés? Bueno, pues al igual que te he explicado antes, esto dependerá de cuál sea tu país de origen y el tipo de visado con el que estés estudiando. Si tienes pasaporte europeo, podrás trabajar y estudiar en Irlanda sin limitaciones. Si tu pasaporte no es europeo, sí que tendrás que cumplir con una serie de requisitos. A continuación, te voy a detallar cada uno de los requisitos que debes de cumplir para estudiar y trabajar en Irlanda en función de tu nacionalidad y el tiempo que vayas a residir en Irlanda. Así que toma nota. Bueno, pues el primer requisito y más importante es tener un pasaporte válido. Si tienes pasaporte de cualquier lugar de la Unión Europea o de Suiza, no necesitas ningún visado para estudiar y trabajar en Irlanda. El único documento que sí necesitas tener es tu tarjeta sanitaria europea para poder recibir asistencia sanitaria en el país. Por otro lado, pasaporte argentino, mexicano o chileno. En el caso de que tengas pasaporte de cualquiera de estas tres nacionalidades, te alegrarás saber que no necesitas tampoco solicitar ningún visado antes de viajar a Irlanda, ya que te sellarán la visa de turista nada más aterrizar en el país. Lo que tendrás que tener en cuenta es que no podrás trabajar en Irlanda hasta que una vez pasados 90 días en el país, solicites la IRP. Con él ya podrás trabajar 20 horas semanales durante la duración de tu curso y a jornada completa en vacaciones. Y te preguntarás ¿qué es la IRP? Pues es el Iris Resident Permit. En resumen, es como un documento de identidad irlandés, con tus datos biométricos, tu nombre, etc. Para solicitarlo, necesitarás adjuntar una prueba de residencia y otra de que tu curso dura más de 90 días. Por otro lado, a diferencia de los de pasaporte europeo, el médico será de pago, por lo que necesitarás un seguro de salud. En caso de que seas de Chile o Argentina, existe otro visado con el que podrás estudiar y trabajar en Irlanda, el visado de la Working Holiday Visa, que te permitirá estudiar y trabajar durante un máximo de 12 meses. Por último, si tienes pasaporte colombiano, peruano o ecuatoriano, necesitarás solicitar tu visado antes de viajar al país. Concretamente, para poder estudiar y trabajar en Irlanda al mismo tiempo, tendrás que solicitar un visado de estudiante o STAMP2. Con él, podrás trabajar 20 horas a la semana mientras estudias ya jornada completa en el periodo de vacaciones. Tiene una duración mínima de 8 meses y podrás extenderlo hasta un máximo de 2 años. Si cursas un programa universitario, el visado tendrá la misma duración que el curso. Para solicitarlo, necesitas tener un pasaporte válido, una carta de aceptación de la escuela que te darán una vez te hayas matriculado en un programa acreditado con una duración mínima de 25 semanas, presentar un justificante de pago del curso, contar con un seguro médico, demostrar que tienes fondos suficientes, 500 euros por mes de estancia en Irlanda para cubrir tu estancia en el país, una carta de intenciones y pagar el coste del visado de estudiante, que son 300 euros. Al igual que sus vecinos de Latinoamérica, una vez pasados 90 días en el país, los colombianos, peruanos y ecuatorianos podrán solicitar el Iris Resident Permit para poder trabajar en Irlanda. Vale, otro de los requisitos que necesitarás para trabajar en Irlanda será solicitar tu PPS Number, o lo que es lo mismo, el número de la Seguridad Social Irlandesa. Esto es un documento necesario para poder trabajar en Irlanda. Solo necesitarás solicitarlo una vez y con él también tendrás acceso a los beneficios de bienestar social y servicios públicos del país. Recuerda que si viajas a Irlanda con Dingos, te ayudaremos a solicitar tu PPS Number para que puedas compaginar estudios y trabajo en Irlanda. Otra de las cosas que tendrás que hacer es abrir una cuenta bancaria irlandesa. Para que puedas recibir el salario de tu trabajo al final de mes, es importante que tengas una cuenta bancaria irlandesa. Recuerda que tu integrador Dingos te ayudará con esta gestión solo por ser parte de la Dingos Family, así que no tienes nada de lo que preocuparte. Y por último, para poder trabajar en Irlanda, deberás tener una línea móvil irlandesa. Para poder incluir un número de teléfono en tu currículum y las empresas interesadas en contratarte puedan utilizarlo para contactar contigo, es más que recomendable que tengas un número de teléfono irlandés. En caso de viajar a Irlanda con Dingos, no te preocupes por este requisito porque tu integrador Dingos te ayudará a activar tu línea de móvil irlandesa cuando llegues a Irlanda. Y para terminar el capítulo de hoy, vamos a cerrar con la pregunta que muchos estudiantes internacionales nos hacen, ¿cómo te ayuda Dingos? Pues el equipo Dingos te acompañará en cada paso de tu aventura de estudiar en Irlanda. Desde que decides que quieres venir hasta que ya estés en tu destino, siempre habrá alguien del equipo para ayudarte y resolver tus dudas. Al contactar con nosotros, te asignaremos un guía Dingos que se hará cargo de tu caso y te aconsejará para que elijas la mejor escuela según tus planes, objetivos y estilo de vida. Tu guía Dingos te ayudará a realizar la matrícula, tramitar el visado, a sacar los billetes de avión y a reservar un backpacker para las primeras semanas. Sabemos lo estresante y lo abrumador que es empezar una aventura de este tamaño y en un sitio totalmente nuevo, y queremos que cuentes con alguien a tu lado para lo que necesites. Así que ya sabes, es tan fácil como contactarnos y uno de nuestros guías Dingos te acompañará en todo tu proceso de forma gratuita. Y bueno familia, esperamos que toda la información mencionada en este episodio os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Y para cerrar el episodio de hoy, me encantaría citar una frase de Pierre Bernardo, diseñador gráfico francés que dice así, viajar es evolucionar. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!